Ya pues aquí estamos nuevamente en el jueguito del recuerdo y vamos a continuar lo que habíamos quedado la última vez, que era el nivel número 2 del Doom, ya, estamos entonces en, a ver cuál era, este, ya, la dificultad hace me daño y jugaba por última vez, vamos, continuamos con esta aventura, continuar partida, ya pues vamos a ver que nos espera en este nivel 2, con musiquita del Doom, Doom Classic, a todo esto esta es la música del, del Doom 1 nivel 2, ya, conoce a tu enemigo, y vamos, que viene acá, el desafío de vos entra, hola, soy Vega, la inteligencia consciente asignada a Marte, tras ejecutar diagnósticos en el traje de Vendor, desde que puedo actuar desafíos opcionales, que te ayudarán a mejorar tu arsenal más rápido una vez los completes, he añadido un componente de rastreo a tu expediente. Ya, vamos a agregarme una hueá, ya, mapa actualizado, y aquí estamos en el nivel 2 del Doom. Vamos a gachar que onda, descubre la causa, restaura el suministro de las instalaciones. Ya, bueno, vamos a darle. Ya, vamos. Ya, vamos a tener que empezar a adaptarnos nuevamente al Kame. A la vez le tienen más o menos prifios parece. Su. Sí. Faker. A ver si le van a ver siempre con la espalda. Nada por acá, nada por acá, no tenemos. Una granadita para esto. Vamos, démosle. El 3. A ver si… Por la… Ya, sigamos por acá, voy a ver que encontramos. No se me queda nada atrás. Al parecer, no se queda nada. Continuamos. ¡Uuuh! ¡Fuck! Bueno. Creo en la honestidad, especialmente ahora, que vas a vivir en tus últimos momentos en este mundo. Todos los humores, los acrececios humanos, el mortal infierno, los temores, todo es verdad. Mis hermanos y hermanas te lo agradecen. Serás el primero. Te sentarás junto a ellos, al igual que yo, en lo que será el nuevo mundo que vas a crear para nosotros, desde ahora. Mira, Kareloca. La buena tiene Kareloca, y esa buena que lo único que quiere es traer a los demonios para acá, para el planeta, pues bueno. Entonces me imagino que más adelante vamos a tener que detenerla. Terminar el suministro, ya, ya, bla, 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 bla. Creo en la honestidad. Especialmente ahora. Bueno, vamos a tener que escuchar estas buenas, estos ratos. En los últimos momentos en este mundo. Todos los humores, los acrececios humanos, el mortal infierno, los temores, todo es verdad. Ahí está el mapa completo. Mis hermanos y hermanas te lo agradecen. Serás el primero. Y ahí está el objetivo. Te sentarás junto a ellos, al igual que yo, que es lo que será el nuevo mundo. Creo en la honestidad, especialmente ahora. Que vas a vivir tus últimos momentos en este lado. No. 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 Todos los momentos en este mundo, todos los humores, los hermanos humanos, el portal de infierno. Los demonios, todo es verdad. Mis hermanos y hermanas te lo habrán por mí. Serás seguro. Te sentarás junto a ellos, al igual que yo, en lo que será el nuevo mundo que van a crear para nosotros. Vamos por este, ahora. Especialmente ahora, que vas a vivir tus últimos momentos en este mundo. Todos los humores, los acrimines humanos, el portal de infierno, los demonios, todo es verdad. Mis hermanos y hermanas te lo agradezco. Serás el primero. Te sentarás junto a ellos, al igual que yo, en lo que será el nuevo mundo que van a crear para nosotros. Desde, ahora, creo en la honestidad. Cállate, pues, weón, 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 weón. Que vas a vivir tus últimos momentos. Cachan, encontré como un secreto. Es que recuerdo, ¿no? Bueno, este mapa era como el Dumbo. Así, para los que no jugaron al Dumbo en ese tiempo, así era el Dumbo antes. Este es un secreto que se encuentra aquí en el jueguito. Recordando viejos tiempos. En este punto, todos los humores, los acrimines humanos, el portal del infierno. Y oscuro, que no se puede. ¡Venga! 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 Bueno, acabamos de bloquear un monstruo, parece. A ver. Ahí tenemos más de esto. Protection contra riesgo, ya. Personal de la UAC. Vega. Bueno, aquí no está hablando de esa... A ver. Personal de la UAC. Mantener las instalaciones. Esto no da mucha energía. No se repite. Computación al contacto. Sistema independiente. Sistema independiente. Sistema de la UAC. YAPURA. WEA. MOTRO. Acabamos de bloquear otro MOTRO, que era el Ingeniero Poseído. Ya. Bueno, que no lo hemos matado en ejecuciones. Lo hemos matado uno nomás. Tutorial. Formal de jugar y cacha. Mapas clásicos. Hay un fragmento de mapa clásico, de Doom, oculto en cada misión. Si lo encuentras, se deblocará la habilidad de jugarlo visitando el menú mapas clásicos. Intenta encontrarlos todos. El menú mapas clásicos aparece después de seleccionar el espacio para guardar tu campaña. Mira tú. Muy bien. Ya tenemos un mapa clásico guardado. Y entorno. Operaciones de recursos. Ya. Nos muestra como el lugar, ¿no? Habla sobre el lugar. Ya. Ahí si quieren leer más sobre el lugar este donde estamos ahora, pueden verlo acá. Nosotros vamos a continuar con la misión. Yer 받고, ¿no? Es verdad cuando lo deberes encontrarlos hacia práctica. Veamos rättigencia. Os p된 community. Veamos allá. Retiquías ya. Yerping�xas. Yerping. Bienvenido para diversos. no 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 qué de acá no Oye, la hueá es difícil, hueá, nada, era mucho mono, pero, mira que es malo, bueno, complicado, complicado. Ah, creo que acá tenemos algo escondido. Ah, creo que acá tenemos algo escondido. ¿Cuántas más tengo todo esto? No tengo dos nomás. La escopeta. La escopeta y la armadura. El arma del plástico normal. Oye, qué buena, un arbolito. Los buenos piensan en la naturaleza. Muy bien. Vamos a ir cachando acá a quien nos encontramos. Por acá. En la muerte, nos enorgullecemos de cuidar bien a nuestros empleados. Cada vez, destruimos solo a la florida. ¿Listo para progresar? Enfrentarte en nuevos desafíos. Convertirte en algo que nunca había soñado. Habla con tu supervisor para que si cumples con los requisitos de la cosecha de armas de este año. Esto es lo que yo quería. Una cosecha de armas. Esto es lo que yo quería. Shard Sound. El punto cuenta de la situación. La motocerra es una arma de cuerpo. Ya especializada, pulsando la cima de la motocerra. Se requiere combustible. Cuando mayor sea el demonio, más necesitará cortar un demonio para la motocerra. Se dejara abundante munición. Toma y ver. Que en la muerte nos enorgullecemos de cuidar bien a nuestra... Ya, se va muy pequeño. No se le importaba. Toma. Cualquier espacio de accesibilidad amarillo. Si, ya escondía el cancha ahí como un teléfono. ruk Algo estaba aquí. Así que no quedo el deuda", a veremos qué va a ser por acá. No quedaría sola. No quedaría por allá. ¿Dónde está ese hueón? Bueno, me perdí la película. No, no se puede ver nada. Hay que cuidar la munición todo el rato, no más. Necesito armadura, hueón. Armadura dura de la nada, hueón. Mira, ahí hay mármol. Se puede pasar por acá, ni por acá. Excelente. ¿Por dónde se va ahora? Me encanta por acá. A ver, cachemos ese hueón por ahí. Miren, aquí hay una tarjeta. Los naranjos son los que yo ya he recogido, hueón. ¿Cachai? Algo que tú nunca habrías soñado. Habla con tu supervisor para ver si cumples con los requisitos de la cosecha que además de este año. Estaba por acá. Habla con tu supervisor. Ya está. Vamos a hablar que tenemos la cola para allá. Habla con tu supervisor. La cola para allá. A ver, cach스틱. Estaba con tu supervisor. Si voy a ir, pues ya, que esa huella me mata, pero ya se se mueve. Cuidado acá, bueno. Imbécil, güa. Se me olvida aquí con el control tiro de granada y no me agacho, pues, güa. ¿Estamos bien por acá? Ya que hay que tener cuidado porque pasa ese transito. No, 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 no. y 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 hasta todo delegado acá y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a poder pelear más rudo entonces. Y obviamente los chinos concluyeron en esto, wean. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver el mapa. Tenemos el dron. Cacharía y una wea también. Vamos, para acá. Ahí está la llave amarilla. Ahí está. ¿Pruébola ya? Ah, no. Mierda. ¿Qué tal? Vamos. Es el dron. No se nos queda nada más atrás. Ya tenemos el dron. Parece que había algo acá, ¿no? A ver. Si siguen por acá. Vamos a estar bien porque quiero ver todo del lado. Vamos. 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 Fusil de asalto. Fusil de asalto. ¿Qué tal? Fusil de asalto. Ya conectado. Vamos a matar más. Fusil de asalto. Vamos. 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 Ocho. Vamos. malfunction. Tres. 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 Dancha. Tres. ¿Por qué esta buena se da ahí, güey? ¿Dónde tengo que mirar? Ah, esa es una muerte maría. Ya, perfecto. A ver, tenemos que hacer el mismo viento en ese lugar. Voy a soltar acá. Tiene que pasar rapidito. Acá. Acá es un procedimiento. Anulación de bloqueo de área. Bloqueo de seguridad terminado mediante el traje. De la tarjeta. Envía informe de anulación al reporte y la web. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, realinear el satélite de operaciones de recursos. Acá vamos a realinearlo. Vamos para acá. ¿Qué tenemos que hacer? Dice... Das cuchada. Cargártelo. No, no lo sé. No, no, no está la presión. No tengo que hacer aquí abajo ya. Ah, es una buena ponte. Un poco más suave. Aquí no me estoy durmiendo Parece que sí, parece que sí, parece que sí, parece que sí, pero bueno, vale, alias Vamos a seguir buscando la bandera que viene para acá, a ver, para allá, acá no, allá Vamos a ver, vamos para acá, aquí parece que es, acá, acá en vivo Ay, qué buena idea Vamos a ver, vamos a ver Aquí se abre la vuelta Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver De aquí Aquí llamamos al ascensor Se la apagamos Era un secreto Ficha, pero ya, cachéme un poco si podemos meterle el traje a alguna hueá Resistencia ambiental, ya, esto es contra las explosiones Contra riesgos, auto-conformación, detector de zona Ya, esta hueá no sirve para encontrar hueá Sistema de equipo Carga de log, es como va a luchar bien Acumulación aumenta el número total de cargas de equipo Carga rápida Ya, esa hueá que cuando carga el arma Pip, pip, pip Esa hueá debe ser eso, hueá Efectividad de potenciadores Y ya el estrés Y ya esta hueá están bloqueada Yo creo que lo que más podemos hacer Lo mejor, hueá Tal vez resistencia ambiental Autoconservación Reduce el daño causado por las propias armas O sea, por mi gran nada Y como mi acuerdanamiento es como elevado, hueá Igual no lo usaría Y el automático Muestra objetos de exploración En un radio mayor a tu alrededor Igual esta hueá me sirve para encontrar cosas, hueá Ya ¿Qué más tenemos? Ya aquí los mejoramientos del arma Ya, a mí me gusta igual la... El fusil de asalto Pero no tenemos ninguno de los dos En cambio este sí lo puede aumentar Disparo rápido Aumenta la cadencia de disparo de la ráfaga Regulación veloz Reduce el tiempo de carga de la ráfaga cargada Ya, reduce el tiempo de la recarga entre un disparo y explosión y otro Aumenta el tamaño de la explosión Elimina el tiempo de carga de un disparo explosivo Ya, pues este es de los disparos explosivos Y esta hueá es de la ráfaga O sea que la ráfaga, hueá, donde al final termina siendo como una metralleta, hueá Ya, juguemos este Reduce el tiempo de carga, aumenta la cadencia de disparo Reduce el... ya, carga rápida Ya, compra Y aquí también podemos comprar este Ya, dejemos la escopeta a la raja, hueá Vamos a dejar la escopeta a la zorra Y acá estamos todos aquí, ya que nos encontramos En torno, paso de datos Aquí nos habla de los med kits Ya, que son como para recuperar salud Ya, que son como para recuperar salud De la arma, que encontramos el Changshaun O sea, la... la motosierra, hueá El fusil de asalto Tenemos la pistola, la escopeta, la granada Y en los tutoriales nos muestra, hueá La automata, la motosierra Y las modificaciones que ya cachamos como son Ya, en torno, hubiera sido recurso que ya lo habíamos visto Lo vamos a conseguir, no tenemos nada Hoy la granada que se demora en cargar, hueá Esa hueá de la granada como que me meto un poco, hueá No hay puro buena Destazado, hueá Aquí no puedo solicitar la acción Agua más sangrienta, hueá ¿Qué hay de acá? Fusil de plasma, ¿qué tal? Ya tenemos el fusil normal, el fusil de plasma El fusil de plasma Esto es mejora de arma, ¿cachai? A cambiar de arma más rápido No lo podemos comprar Ya, esta hueá tampoco, ya No se tenemos uno nomás Ya estamos viendo aquí, vamos a ver Tartan dos cosas más Ya, el arma que descubrimos hueá Ahora el fusil de plasma Y podemos contener Y podemos contener Vamos cachando que me encontramos acá Me recordó un poco Batman Arkham Asilu Mira, hueá No sabía que el agua se rompiaba, ¿cacharon? En un sexto sentido, hueá ¿Para dónde ahora? Aquí ya estuvimos, po, hueá Aquí ya estuvimos, hueá Aquí vamos al tercer piso, ¿no? Aquí ya habíamos estado Ya habíamos tenido el drone Y ya estamos abiertos Eso era otro secreto más Creo que te apunto de mejora de arma que esto Aquí ya habíamos estado Ya habíamos tenido el drone Y ya estamos abiertos Eso era otro secreto más Es lo que se gasta Es lo que van a enseñar Igual la raja Acostúmbrate a cambiarlo ahí Aquí llegué hasta eso Esto será todo Falta eso ¿Dónde estoy? Estoy acá Ah, igual encuentro la armadura No lo he encontrado, aquí está Y esto es lo que me interesa Poca acción hasta el momento Pero sé que cuando haya me nace el caso Vamos a ver Están preparando para la pelea Ficha de Praetor obtenía O sea, podemos aumentarle Guadal Trey Veamos qué podemos hacer Sentido secreto ya, sigamos Disponible Uno ¿Y la otra hueá? ¿Dónde la puedo...? ¿Dónde se espera de la otra hueá? Ah, la raja ¿Dónde puede ser? Paro rápido Pero me pide tres la hueá Y tengo dos Y con esta otra está sellado Esta más podría ser un jugo Te ponen a toda velocidad cuando usas un tiro de energía cargado Reduce el tiempo de recuperación de la pistola trago un tiro de energía cargado Y reduce el tiempo necesario para dar potencia a un tiro de energía cargado El final potencia aumenta la potencia máxima del tiro de energía cargado Para lo cual aumenta la posibilidad de daño Uno, uno... Lo único es que no sé, hueá No sé aumentarle la pistolita hueona, hueá No, hueá Prefiero guardar todo para dar más bajo acá Claro, y ahora como salimos de aquí Acá Vamos a volver a empezar por esa primera hora que está ahí suculentamente esperando Claro, vamos al satélite Bueno, vamos al marco Vamos al marco ¿Por dónde es la hueá, hueá, hueá? La hueá es mala ¿Dónde está el objetivo, hueá? ¿Dónde está el objetivo, hueá? Allá, hueá, a la chucha Tenemos que salir por... Ahí parece... Aquí está, hueá Entonces tenemos que ir por acá, por acá, ya Perfecto Aquí a la derecha Ahí está we go ¿Dónde está el Oscar? ¿Y el derecho a la instalación de la UAC en Marte? Pero we'll have to say it somewhere ¿Dónde está el Oscar? Esta instalación de investigación y minería de última generación No más allá de los trímenes de la imaginación a día Como la cruz lóedad ¿Dónde está el Oscar? ¿Dónde está el Oscar? ¡Suscríbete! 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 Oh, my goodness. 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 Vamos a buscar secretos desde acá, o por acá. Vamos a buscar secretos desde acá. Vamos a buscar secretos desde acá. ¿De acá yo venía o no? Sí, de acá yo venía. Exacto, de acá venía yo. Está devolviendo, vamos. Normal caché, vamos. Vamos a estar grandes manos, vamos. Mis payasadas. Entonces aquí yo tengo que subir. De alguna manera hay que subir, está bueno. ¿Cómo vamos a subir? Creo que... Vamos a ver acá. Hay una plataforma, de lo que me acuerdo. Hay que ir allá. Acá. Vamos. Vamos. Salga ahí la weá. Vamos. Salga ahí la weá. Vamos a subir. Vamos a ver. Vamos. 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 La carga que se me quede en lugares escondidos. También, bueno, esto es lo que voy a tener que revisar ahora acá. Weón, ahí hay un monito del TUM. Vamos a mirar. A ver si lo vamos a atrapar. Antes de terminar el nivel. Pero vamos a limpiar todo, weá. Vamos. Después de que terminemos con toda la weá. Ok. Vamos a ir a... Vamos. Se acaba rápido la escopeta weá. No se me compte bien que es con éste. ¡Suscríbete! 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 Ah, vamos a ir a buscar el monito, el U-Chair con el monito, que voy a ir adentro, vamos. Qué wea pasó ahí. Me mataron, polla chucha. ¿Y de dónde parto, wea? Ah, menos mal, de ahí, ya. Seguimos a buscar el lugar. ¿Y de dónde parto, wea? ¿Y de dónde parto, wea? No, weón, de dónde parto, weón escopetazo. No, weón, de dónde parto. Chucha, me va a caer. No, 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 no. Como uno culiao, weón. Tiene que haber alguna técnica para agarrar los escudos, esos weones, po, weón. Como los voy a... Weón, trato de pegarle. Ah, sí, pero weón, ni así lo da tonto, weón. Eso fue lo que me mató en antes, pues bueno, al igual me veo un escopetazo en todos los higos. Está bueno que la munición. El plan va a tener un poco más, vamos a echar a la carrera que hay. Todo junto con el sombra. Ay, la wea. Mi primera muerte, wea. No tenemos nada para actualizar. El arma, el fusil bloqueado, el plasma bloqueado. Puta, no sé por qué me tengo que actualizar esa wea, wea. La diémosle, wea. Recuperación de la pistola traba un tiro de energía cargado. Reduce el tiempo necesario para dar una potencia y un tiro de energía cargado. Esa wea. Ahora todo, tres, wea. Todas las weas son tres. Tengo que esforzarme por buscar más cuestiones. Mira, ahí está otro weón con escudo. ¿Cómo lo voy a matar ese weón? Mira ese weón. Ya, con esta. Ya caché, vamos, bueno, cuando te acercas ahí. Ya caché, loco, como que te pega, te están a pegar con el escudo. Y cuando el guante trate de pegar con el escudo, le voy a poner el escopetazo en el hocico. Ahí está la movilla, bua. Esta wea, una PlayStation mala. No se puede abrir. Ni nada, ni nada. Ni nada, ni nada. No, por qué me dicen que quede aquí en la caca. Ya, igual tengo estos planos. Ya, déjame. Se parece el weón del Dead Space. Ah, aquí creo que uno la pasa, weón. Ya, antes de hacer esta payasada. Ah, a ver, espérate. Ah, no, weón, ahí la he terminado. Veamos qué weón. Te he sumbrado. Afecta. Te da la fuerza y te ayudaré en tu viaje si soportas el pico de energía. Esta weón se parece a esos ojos invisibles que te comí ahí en el antiguo. Ya, aviso sobre carga de energía Desvío de energía al subsistema Armadura, salud Munición Aumento formalmente la capacidad máxima de salud De armadura Y de munición Yo creo que ahora va a ser salud Aunque la armadura me gustaría Ya, apartamos por Estas dos me interesan La munición, Diego, porque igual soy bueno Peleando Ya, salud Chao Voy a desbloquear el resto de la célula Dejante las instalaciones Venga, dale lo que quiere Han fallecido 61.337 metros del agua C El 81% del recinto está bloqueado Y la presencia demoníaca en la base de Marte es crítica Según los registros del Dr. Hayden La invasión comenzó en las instalaciones Lázaro Al parecer, se activó una onda infernal Que transformó el 64% de los empleados del agua C En las criaturas que deambulan puras instalaciones El resto murió en la mano de los hermosos Lidia Pierce y Verón de sus heras Lidia Pierce Creo que debería disculparme por lo que ha sucedido aquí Algunos de mis enterados han ido demasiado lejos La causa de todo esto es Lidia Y creo que tendrás que ocuparte de ella Cuando te dé el momento Puede que no estés de acuerdo con nuestra investigación Pero debes saber esto Explomamos el infierno y sus recursos Porque era lo más conveniente para la humanidad Lo que ves ahora en esta instalación Es el precio del progreso Pero eso ahora no importa Hay una emergencia en la fundición Los reguladores han sido destruidos Y la temperatura del novio se está desestabilizando Han invadido las instalaciones adyacentes Si no reactivamos las tribunas de la integración No sobreviviremos a la fusión del núcleo Ya, entonces hay que ir a... Esto ya completamos la misión Y ahora tenemos que ir a... Oh no Vamos a tener que ir a... A evitar que se produzca esa fusión nuclear Porque aquí en la planta Porque los demonios y la huevona esa de Lidia Que tapiré la cabeza Y quiere que traer a todos los demonios del infierno Quieren dejar la caga Ya cachamos la historia Ya cachamos la que trata Ahora vamos a ir a buscar El resto de los secretos que me quedan Venimos de allá Ajá, ajá, mira lo que hay aquí Hay un marín Espérense, vamos a ir a buscar Tierra ese marín Sí, tiene que ser por acá la hueva Ya, va a ir a buscar por aquí Ahí está la malla A ver Cacha la gráfica esa hueá real La cago Qué buena hueá Parece una foto, mira Buena hueá Bien y de software Modelo de fusil de asalto pesado Tío de bronce Extra Desbloqueado Buena Soy un hueón de bronce Ya, pues a ver Veamos el mapa A ver si se nos queda algo Las cosas amarillas Son las que no hemos agarrado Ni la blanca Bueno, la armadura No la necesitamos Medkit Bueno, me gustaría saber Qué hay acá Allá afuera Ya sabemos lo que hay Aquí parece que Como voy a hacer Investigar Mira allá Vamos a buscar ese mono Porque quiero ese mono Ya verá Cacha como se saca Esa es la roba Sí Esa es la bonita Nos vamos de Investigation Mira esta huevante No está abierta Aunque pueden analizar el mapa Después huevante Que termine ahí el nivel Ya vamos bien No, ya la vamos Vamos a salir No se puede Se tiene que poner Aquí no se puede Bajar para acá Ya tampoco Ya sabemos Cómo volver Entonces El mono Está camino Hacia acá Ya está En este En este otro Piso Entonces podemos Ver uno acá La salud La salud No aumentó A 125 Buena Si Era justo Innecesario Buena El personaje Debería estar Por acá Arriba Ahora Como cresta Llego acá Arriba La caché Como padre A ver A ver Se acuerdan Se acuerdan Que aquí se cayó Un huevón Por acá arriba Tendría que ser La huevada Por arriba Llegaré Puede ser Por acá Por acá Buena Buena ¿Y una huevada? No, no, no se puede Ay la huevada Aquí Casi Almenos Estamos Los altos Ah, chao Otra De esta huevada No, no No A una BFG De ahí Buena Espera Que hay más Jiji Ahí están A ver Son bonitos Los monos Buena Quiero uno de esos De juguetes Modelo de Marín De un Tío De Dun Ya, perfecto Entonces ya Encontramos Ese Y ahora Vamos a bajar Acá A ver Que encontramos Alguna Mejor Alguna Huea Nada Aquí volvemos A la salida Ahora nos podemos ir tranquilos Ya encontramos Los dos Lo que si no encontré Fueron los niveles Hueones Escondidos del mundo Chico Chico Madre Wean Como odio el sonido Un volvente 3D Ahora vamos a sentir Una hueá Ahí atrás Hueón Chico Chico Ah Buena hueá Chico 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 Me acuerdo que en el zoom Teníamos una armadura roja También ¿O era en el cuego? No me acuerdo eso, parece que era la nube de empurrar, pero era la nube de empurrar No se ve ya nada, vamos a ver Está todo, está todo, estaríamos ok Ah, esa hueá de allá que no la fui a ver, pero me tinta que haya algo ahí, ¿por qué nos vamos a pechar? Y dejamos todo el mapa azul esta vez, igual que el otro Si para eso estamos, es muy tejo la hueá, ¿no? Podría tener un teletransportador, cuando ya estuve en esta zona, e irme para allá, a ver Déjame acachar el recorrido, a ver, estoy a la concha de su madre ¿Cómo me voy para allá hueá? Por allá abajo tendría que ser No me acuerdo, ah, aquí está el drone Ya, va a estar lejos hueá Ya vamos a cachar esa hueá porque quiero uno hueá, ahí está tranquilo Si no la saco Sorry, pero quiero todo Ahí ustedes verán si yo voy adelante en la grabación, no sé hueá, pero yo quiero llegar allá A ver Muy bien De abajo no hay nada A ver, te la tengo armado A ver, te la tengo armado Parece que es que hay unas hueás que le marcan a ver ¿Tiene azul o no? Nada ¿Dónde está? ¿Dónde está la salida de esta hueá? Mira, mira, fue mi amor Llegué por aquí Vamos a ir a ver qué hay allá Vamos a ir a ver qué hay allá ¿Cacháis secretos? Mira, nos faltaría ese nuevo Estoy seguro que tienen que ir con esa zona, hueá Voy a ir a ver blown Sí Ahí Y... ¿Dónde está la hueá? ¿Dónde está la hueá? ¿Derecho, se llama? ¿Derecho puedo salir por aquí? y hacia la derecha ah ya son de hueá ahí arriba en esa plataforma hueá ah 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 eso era todo esa puerta maría la abrí o no la abrí hueá si la abrí hueá muéstrenme a donde no ha ido por favor a ver vaya tampoco hueá aquí no se ve como que es gloria hueá a filo no rindo no el mapa está completamente surpo hueá esta es la salida esto es donde andamos guiando delante esto es de acá afuera aquí hay otro secreto hueá afuera las instalaciones de afuera antes de irse y aquí aquí ya encontramos todo hueá acá arriba o no no puede ser donde más podríamos buscar a ver allá abajo hueá todo por el último secreto hueá 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 a filo hueá sigamos con el juego hueá aquí al final no vamos a encontrar nada nada de nada vamos a ver ¿Tú te voy a volver acá? Ya, perfecto ¿Por qué estamos full? ¿Por qué también andúe? Y el secreto que yo les decía era quizás por acá abajo Pero ya recorrimos toda esta parte Se dice que si recorrimos todo este lado ¿Por qué me gustaría haber encontrado este secreto? Ya no hay nada Ya no hay nada Ya la otra puede estar en la cresta Vámonos Si alguien puede ponerme aquí en el canal ¿Cuál es el secreto que me faltó? Se lo agradezco A eso estamos Para ayudarnos todos los gamers Entonces ahora nos vamos La sala servillera La febrita Bueno como les dije Ahora vamos a terminar el nivel Ya sabemos lo que viene Tenemos que ir a detener la fusión nuclear Que va a haber aquí en la planta Porque la buena de la tal Olivia Está venga a la cabeza Y los demonios Están dejando la caga Así que ya nos tendríamos que ir Está todo pasado en este nivel Nos faltó un secreto Al menos sacamos los personajes del Doom Y ya vamos a ir Nos faltó Nos faltó un secreto Dos por uno Mata dos poseidos Con un disparo de la escopeta Ya Ya sabemos lo que viene En el otro episodio En cuanto el satélite Vuelve a estar operativo Se revela el origen Y la escala Completa del ataque Olivia Pierce La científica jefe Del proyecto Lázaro Reconvertida en líder De la secta Activó una onda infernal Y liberó Cientos de demonios De su celda De contención En los laboratorios Lázaro La devastación Subsiguiente Ha dejado Las instalaciones Al borde de la destrucción Más completa Pues los reactores De la fusión Están a punto De sufrir una fusión De núcleo Samuel Hayden Superviviente Y director De la instalación De Marte Te ha ofrecido su ayuda Pero no la necesitas Solo necesitan munición Y una forma De detener la fusión Antes de que destruyan La base Fusión del núcleo Y fusión del núcleo Quedaría para el próximo episodio Pues estimado Vamos a ver la entrada Y aquí estaría ya Fusión del núcleo Detén la fusión del núcleo Ya pues estimado Nos estamos viendo El otro jueguito El recuerdo Que espero que le haya gustado Este segundo level Está muy entretenido Y creo que sea Muy bueno más adelante Porque ya Empiezan a ver Restos humanos Votados por todas partes Que es lo que a nosotros Nos gusta Sangre Sangre Ya pues Nos vemos entonces En otro episodio De Doom Y voy a seguir haciendo Jueguitos antiguos No se preocupen Así que Estamos Dándole nomás Que estén bien Chao Cuídense Jueguitos antiguos